bienvenidos saiyans ha llegado el día estamos a 1 de julio y como ya sabéis hace una semana subí un vídeo que tuvo bastante repercusión acerca del anuncio de bandai nanco de hoy el panel que va a abrir bandai nanco hoy a la una y media de la mañana va a haber un directo que vamos a cubrir aquí en el canal por eso lo primero es importante que le deis al botón de like en este vídeo para dar máxima difusión yo entraré en directo y haré cubrir el evento con todos ustedes reaccionaremos aquí en el canal qué va a pasar en este evento pues lo más seguro es que se hable un poquito del nuevo juego de naruto que se muestre algo del dragon ball z budokai tenkaichi 4 bueno yo lo denomino 4 pero el nuevo budokai tenkaichi va a estar en el evento spike chunsoft con lo cual es un poco raro no espero nada de un nuevo xenoverse ni nada espero que hablen del dlc número 5 o muestren la fecha de dragon ball z kakarot sea lo mejor se anuncia o se enseña de qué va a ir el dlc número 6 todo esto lo vamos a cubrir en directo actualmente estoy grabando este vídeo a las 10 de la noche a la una y media es el evento entraremos en directo antes aproximadamente a las 12 12 y media o 12 y media una entraremos en directo por eso es importante que activéis la campanita que me sigáis en twitter en instagram todo esto lo vamos a cubrir como antiguamente aquí en el canal y os espero a todos todos pendientes del canal aunque youtube nos avise todos pendientes del canal porque creo que lo de hoy puede ser realmente épico recordad que el trailer del tenkaichi 4 se mostró en españa a una hora muy tarde ahora podemos estar ante las mismas cosas van a anunciar todas las novedades esto lo aclaré y lo enseñé en un vídeo de de que hicimos que os voy a decir el título vale porque lo tenéis por ahí para que veáis el evento y veáis que es veáis que es cierto los que os estoy enseñando los estoy mostrando esto lo hice la semana pasada hace 13 días en un vídeo que tiene 17 mil visitas por de hecho que pone tenkaichi 4 últimas noticias y novedades vale eso es lo que nos vamos a encontrar esta noche estaremos en directo lo cubriremos los hayan sonidos jamás serán vencidos atentos a los directos de dragon ball legend que estamos haciendo porque son una barbaridad y nada chicos muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura nos vemos esta noche en directo pasar el vídeo volando por todos los lados porque esta noche se puede venir algo bastante bastante gordo science nos vemos en unas horas chao